El superintendente financiero, Jorge Castaño, ha confirmado que las entidades financieras en tiendas de bancos, por ejemplo, que por medio de agentes externos se estén realizando cobros en horarios no establecidos o en días como domingos o los festivos serán sancionadas. Están tranquilamente a comprar lo que no pueden, pues no tienen el billete y después cuando les quieren cobrar la plata que deben dicen que los respeten y se ponen a llorar. Los malapagas podrán ya hoy disfrutar mejor del carro, el televisor, la nevera y el comedor, la nevera, el computador y de ese viaje al exterior y de todo lo que no, y de todo lo que no. La Corte Constitucional fijó límites a la posibilidad que tiene cualquier persona de insultar a otra a través de las redes sociales. Si usted es de los que utilizan las redes para insultar, cuidado primito hermano que lo pueden denunciar, porque la Corte ya dijo que insultar no es opinar, mejor dicho si se puede retuitear, no reputear. El hombre lo hará de frente, ya no lo hará por detrás, siquiera lo hará de frente, pues por detrás duele más. Ay... Ay... ¡Gracias!